¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues estamos aquí en la parte número 2. Todos heridos y todos vergueados. Esto se va a poner bien HD. Recuerda que hay un vato que sube hacia lo loco, güey. Ah, mira, ahí viene, ahí viene la puta. Sí, te digo, güey, desde que era niño, este güey sube. ¡Órale! ¿Y dónde quedó el...? Ahí está, ahí está una plantita, güey, ahí enfrente. Sí, 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 es que quiero matar al del cañón, güey. O sea, deja, voy por los sprites, güey. ¡Puta madre! No tenía balas. Ahí está, ya. Ya me lo chingué. ¿Agarras la plantita igual? No, no, no. Vamos a agarrar los sprites. Sí, déjame, me curo con la plantita, güey. ¿Asto te pasa uno de los sprites, güey? ¿A para qué? Ya para que tengas acá algo, güey. Bájate si quieres, güey, yo te cubro, güey. Ahí va a subir otro balto a esa madre. Déjate, doy uno de los... De los sprites. Agárralo, bitch. Agárralo, bitch. Pedo, ahí voy para abajo, güey. Sobres, sobres, sobres. Ya bajé. A ver. Voy a llevar las de... De metralleta, güey. Ahí va el tercero, güey. Ahí están los del RPG, güey. Sí, sí, ahorita lo mato, güey. Nada más que... Ah, bueno. Sí lo mato, güey. De una vez. Es que ya está yendo otro por el mortero, güey. No, mames. Che, punteé a tres varas. Bueno, se rompió a la madre. El del RPG. Ya están los dos del RPG. Ah, sí. ¿Me puedes creer que salieron dos güeyes con escudo ahorita, güey? Mames, ¿cómo los mataste? No, pues todavía no mato los. Ya me los chingué, güey. Acá con mi pinche puntería like a vos, güey. Bueno. Déjame cargo esto. Uy, cayó un vato, güey. Ahí viene. Me cayó otro, güey. Pazte para allá. Ahora, ahora no está el... ¿Este cómo se llama? ¿El qué, güey? El que subió otro ahora, güey. En mortero. ¿No hay otro? No, todavía. No, no, no. Hay solo tres, creo. Agua, sé por qué nos llegan acá ahorita, güey. Escucho, güey. Escucho, escucho, escucho. Sí, hay que llegar de acá, güey. Ay, güey. A ver, a ver, a ver. Este puto lo va a dar. Ándale. Tama, este güey salió con... Con... Sí, 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 sí. Escuché, güey. Ahorita me lo chingo, güey. Con el sniper, güey. ¡Ew! Corre, 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 corre. ¡Chingate a este de cerca! La verga, nos salió a otro de esos pendejos. Venga, güey. Me gasté tres balas, güey. Y no se murió, güey. Acá lleva la celuleta, güey. Cayeron uno por la espalda, güey. Cuidado que... Ah. ¡A la madre! ¡Qué buen disparo, güey! Dale, puto. Ya, lo maté. ¿Qué? ¿Avanzamos? Nada más déjame te doy esto, güey. Acá hay... Aquí hay de metralleta, güey. Me va a caer a otro pendejo aquí, güey. Vale, chingas, madre. Ya, güey, ¿por qué no van a dejarte caer, güey? Déjame caer. Es que me caga la diferencia, güey, de que hay entre tu cuchillazo, güey, y el mío, güey. Ya sé, güey. Es un pinche cuchillo acá en buen po de mantequilla, güey. Vamos a... Vamos a avanzar, güey. Espérate. Acá hay... Acá hay cosas. ¡Uy, la madre! ¡Balas para ti, güey! Ahora sí, vámonos... Vámonos corriendo, güey. Espérame, 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 espérame. Espérate, güey. Ahí va a agarrar uno de acá arriba, güey. ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Aguántame, aguántame! ¡Ah, sí, sí, sí! No lo ha agarrado, güey. Dale, 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 dale. No lo ha agarrado, güey. Vi que estuvo, pero no lo agarró. ¡Uy, la madre! Quiero que no lo va a agarrar este caballamos, güey, a la puerta. Voy a avanzar a la puerta, güey. Aguántame, güey. Me ando encargando de unos, güey. Nada más la voy a abrir y me voy a hacer para atrás. Güey. No cae a la araña, güey. Ya, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya la vi, güey, ya la vi, ya la vi. ¡Uy, la verga! Hazte para atrás, hazte para atrás, hazte para atrás, hazte para atrás. Ya, güey, 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 güey. ¡Ah, mira! Ya agarraron el rocket, güey. Sí, para destruir. No me acuerdo qué hay aquí. Ya, güey, apretó. ¿O no? ¡No, no le di! ¡Hala, madre! ¡Ah! La verga. ¡Ah, no mames! ¡Ah, me quemé, me quemé, me quemé! Güey, yo no vi que estabas allá, pensé que iba a ser otro negro, güey. Es que hay muchos negros, güey. Ya te encerraste, güey. Me acabo de encerrar, güey. No sé qué hiciste, güey. Ya. ¡Aquí llego, sí llego! ¡Ay, cabrón! Espérate, ¿por qué no se muere, güey? Ya, güey. Puta, ahora sí se nos fueron todos los suministros en esto, güey. Sí, güey. Ya está muerta, ¿no? Espérate, nada más déjame matar a este, güey. Uy. Te lo gané. No, no, no. Según la mira le podía dar, pero estaba sonando como que le daban la piedra. Verga, ya la volvieron a agarrar. Velocidad, güey. Dale, puto. Ya está, güey. Vamos, vamos, vamos. En chinga loca, güey. Estoy corriendo, güey. Aguanta, 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 aguanta. Entonces, ahí, güey, güey, güey. Como si no hubiera mañana, güey. Aguanta, güey, aguanta. Ahí voy, güey. Vomita de camino, güey. Si puedes, te digo, pinche, sube de una vez, güey. Ok. Al este. Es que caen, güey. Y si me meten un trayazo, güey. Al 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 Ya no tenemos pa' curar Espérate, yo me chingo desde acá Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Vamos al mortero Me apuntan Dale Me va a disparar ese mismo idiota No te da No llega No lo llega No lo llega, güey ¿Cómo yo sí lo voy a llegar hasta donde él está? Bah, pues tú vas a ver que sí, güey Tú sí lo puedes llegar, güey La IA no lo llega Vierta, no se murió, güey Ya se murió Déjame destruir todas las piedras, güey Ok Tú me estás cubriendo, me imagino Espérate, creo que voy a destruir la puerta Porque creo que con esto ya hacemos checkpoint ¿No? Me gustaría, güey, pero no salió punto de control Ah, sí, ya Ahí está, ¿ves? Espérate, güey, déjame, sigo destruyendo, güey Vale, puto ¿Qué más? Aquí me encargo Van a volver a agarrar esa madre, güey Sí, van a volver a agarrar, güey Uy, municiones de pistola, güey Creo que sí lo maté, güey Este... Vamos por el otro sniper, ¿no? Uy Simón, güey Ya, güey Uf Bueno, ya tenemos punto de control, güey Ven acá, ven acá, ven acá Creo que no te lo puedo dar Ah, fuck La perga Ok, vamos No, mira, mira Ah, mira, encontré, encontré este, ¿cómo se llama? Aguanta, 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 aguanta Ahí está, güey Vamos acá, güey, no nos vayan a... Acá hay un chingo de pistola, güey Agua seca, aquí viene uno, güey ¿Arriba? No, 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 aquí abajo Aquí donde estoy yo, güey A ver si no me dan la madre, güey Puta, acá arriba tengo un chingo, yo No miedo de que me den la madre, güey Ala, me voy a ir de aquí, güey Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, güey Porque me van a chingar, güey Verga, 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 verga Muerte, 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 muerte Ah No, güey, me va a salir un Pac-Man Sí, ¿osí? Ah, no, explotó Pensé que se iba a abrir y se iba a volver un fucking Pac-Man, güey Un Pac-Man Oye, aquí tengo un Fist-Pride Ahorita te lo llevo Ya hace falta, güey, ¿dónde estás? ¿Voliste subir? Sí, güey, estoy acá, güey, cubriéndome Y... ¡No! ¡Icaros! ¡Qué poca, güey! ¡Salió de la nada, güey! ¡No, no, no! ¡Ah, ya! ¡Me chingó, güey! Te volviste a morir tú ¿Qué poca, no? ¡Güey! ¡Salen de la fucking Puta nada, güey! ¡De la nada! No sé cuánto Duramos haciendo hasta el punto de control, güey ¿Qué? ¿Hasta acaba de quedar el capítulo 2? Sí, 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 sí Bueno, gente, chicos, nos vamos a ver en el capítulo 3 Puras muertes, puras petadas Y pues nos vamos a ver Aquí en el capítulo 3